¡Largaron el premio Buclí-Galch! Salen muy juntas, trata de hacer la delantera el 4A. Va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 7. Por dentro viene avanzando el 5 en línea con el 1. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 4A. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 7, un cuerpo con el 1. A dos cuerpos se viene desempeñando el 2, al pescueso el 5. Abierta, viene avanzando el 8, pasan por la señal de los 1.200 metros. 4A como puntera mantiene pequeña ventaja sobre el 7 que la viene emparejando. A un cuerpo se viene arrimando el 1, más abierta corre el 8, gana terreno el 6. Por dentro corre el 5, más atrás el 2. Abierta lo viene haciendo el 4, gana terreno abierta el 10, mitad de codo. El 7 como puntera va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 1, al pescueso el 4A. Más abierta el 6, gana terreno el 8. Desde el fondo lo viene haciendo el 4. Las competidoras se encuentran en la parte final del codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. El 7 en la vanguardia intenta la disparada, estirando tres cuerpos de ventaja sobre el 1. Abierta carga el 4, por dentro se manda el 6. Desde el fondo lo viene haciendo el 8. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. El 7 en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 4, que la viene emparejando cerca el 1. Se arrima el 6, más abierta carga el 10. Descuenta ya los últimos 300 metros de carrera. El 4 en la vanguardia, acciona con ventaja sobre el 10, que insiste abierta por dentro. Se manda el 6. Desde el fondo carga el 3. Descuenta ya los últimos 120 metros de carrera. El 4 en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 10. 50 metros finales, se va a emparejar el 4 con apreciable ventaja sobre el 10. Tercer al 3 y cruzarlo del disco.